Una persona que me dijo, oye, te va a llamar el Leganés. Yo venía de viaje de Alicante a Madrid. Digo, pues casualidad, voy a estar dos, tres días en Madrid. Quiere decir que, bueno, si ellos quieren algo, encima estoy aquí. Y así fue, me llamaron, quedamos en la Plaza Mayor de Madrid. Vino la presidenta, vino con los dos hijos. Y bueno, me imagino que me querrían conocer un poco la idea que tenía o lo que había hecho. Me imagino que lo que había hecho en Orihuela también era muy parecido a lo que ellos necesitaban aquí en Leganés, de poder construir un equipo del conocimiento de segunda B, que eso sí que lo tenía, de los jugadores que había, porque había participado en todos los grupos y conocía eso. Y bueno, no sé lo que buscaban, lo que sí sé es que decidieron que fuese yo el entrenador. Entonces yo lo que hago es primero ver lo que habían hecho la temporada pasada, muchos partidos que los vi, decidir de los jugadores que yo quería quedarme aquí, en el Leganés. Había siete, ocho que tenían contrato, de los cuales yo con varios no contaba. Otros que acababan, que yo me hubiese gustado que se hubiesen quedado aquí, pero decidieron algunos irse a Huesca con el anterior entrenador. Y no había nada más. Había creo que cuatro jugadores con contrato, no había cuerpo técnico, había una afición que como ahora está muy con el Leganés y que habían conseguido traerla aquí a Butarque. Entonces era intentar mantener eso y hacer un equipo competitivo para intentar estar con los mejores. Esa era la idea, ¿no? Volver a tener opciones de salir de segunda B, que es lo que quieren los ochenta equipos que están jugando siempre en segunda B. Y poco a poco, ya te digo, con la experiencia que ya tenía de hacer un equipo en Orihuela, de intentar hacer lo mismo en el Leganés. Bueno, y se dieron muchas circunstancias para conseguir un gran equipo que nos llevó a, yo creo que, al objetivo más importante que ha tenido este club, que es el ascenso a segunda división. Era necesidad, ¿no? Salir de segunda B para ciudades o como Leganés o como cualquiera es necesidad, es llegar al fútbol profesional, ¿no? Y yo creo que es lo más importante, porque yo notaba que en segunda división la ciudad, la gente, todo el mundo estábamos contentos. Eso es importante, ¿no? Saber dónde uno está contento. Y el Leganés en segunda división estaba muy contento. A eso sí, estábamos contentos, valorábamos mucho eso, pero queríamos más. Y buscamos el que se pudiera dar unas circunstancias de que nos llevasen a primera división. Y yo cuando hablaba con cada uno de los jugadores que trajimos aquí al Leganés, antes de empezar de pretemporada, yo les hablaba de estar con los mejores, de no venir aquí solo con el objetivo de salar, sino que queremos dar un salto más, queremos estar con los mejores y queremos pelear por poder subir a primera división. Eso internamente. Luego empieza pretemporada, empieza temporada, pero eso ya lo teníamos, ¿no? En lo que es un poquito el grupo. Llegó un momento de temporada que yo dije, no vale solo con hacer ver a tus jugadores que ya los tenía convencidos y ellos veían que eso podía ser posible, no vale solo con convencer a los jugadores. Necesito que el entorno, la gente crea y que vea que nosotros, nuestro objetivo es ascender a primera división. Y ahí lo hice público. Y la gente, claro, en Leganés eso, desde que dice, no. ¿Por qué? Porque en Leganés siempre había pelea. Cambiar esa mentalidad no suele ser fácil, pero se dieron también en circunstancias, partidos o algunos horarios que a nosotros nos venían bien para ponernos líderes. Muchas cosas se dieron a favor nuestro para hacer creer a todo el mundo que ese era el año. Y se dio. El último mes, haber visualizado que iba a llegar a Miranda y que allí nos íbamos a jugar el ascenso y que íbamos a ascender, joder, pues te digo la verdad, lo había visto ya un montón de veces. Y cuando se dio y se llegó a aquel momento, estaba convencido de que íbamos a ascender. Estábamos preparados para eso. Estábamos preparados. Y el ambiente, todo nos daba para ascender. Y bueno, y así fue. Luego dices, joder, pues ya está. Todo lo que has pensado muchas veces hasta que has soñado se ha dado allí. Allí con un montón de gente de Leganés, con gente de, además en Miranda, de mi pueblo de Vergara que fueron allí. Increíble. Con mi familia, con mi hijo, con todo el mundo. Dices, ostras, todo lo que se ha peleado, joder, se ha conseguido en un club, haciendo historia. Me voy de vacaciones, siempre un poco lo mismo, pero la cabeza, veníamos a Primera División. Veníamos a Primera División. Digo, ostras, lo desconozco, me tengo que adaptar a Primera. Pues, bueno, llamé a mucha gente, ¿no? O entrenadores, algunos que son amigos. Javi Gracia, que había entrenado en Primera División y que venía de haber entrenado en Segunda B, en Segunda A, en Primera. Digo, Javi, ¿esto qué es? Él sí había sido jugador de Primera División, pero entrenando había llegado a Primera. O el caso de Unai y Meri. Le digo, Unai, ¿qué me voy a encontrar? ¿O hacia dónde crees que podemos ir? A ver si me podían echar una mano o si coincidían las situaciones. Al final, los dos coincidieron un poco lo mismo, ¿no? Me decías, ya tú, a lo tuyo sigue igual. No te va a sorprender mucho lo del juego. Lógicamente, te tienes que ir adaptando a las cosas. Y, bueno, pero necesitaba hablar con gente también para ver qué me decían y yo poder escuchar y intentar aprender. Casualidades de la vida. Yo digo, pues mira, en el Alicante, después de tres destituciones, hace ya una barbaridad de años, me tocó ir a un partido en Segunda División y debuté como en Primera Entrenador con el Celta de Vigo. Con el Celta. Cuando salió el calendario, y era Primera Entrenador ya de Leganes, digo, a ver a dónde me toca, al mismo campo, ¿no? Dos veces. La primera empatamos, digo, bueno, es un campo ya conocido para mí, más tranquilo, ¿no? Ya lo conocía, digo, bueno, pues vamos a ver, estábamos preparados bien, pero no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, además contra un rival que iba a jugar Europa. Digo, pues bueno, vamos a ver, ¿no? No sabíamos, no sabía el rendimiento, sabía de la ilusión, de las ganas de que íbamos a poner todo eso en cada uno de los partidos, pero ver qué sensaciones dábamos, ¿no? Y dimos muy buena sensación. Y encima fuimos capaces de ganar. Y eso te da un estado de ánimo y una tranquilidad muy buena, ¿no? Y luego, pues vino Atlético Madrid, creo, en casa, ¿no? El primer equipo grande en primera división aquí en Butarque, aquí en Leganés, que hay mucha gente del Atlético Madrid y también fue una experiencia positiva, pero nunca, sin olvidarnos de quién éramos, de qué íbamos a sufrir, como así fue hasta el final, pero yo creo que el equipo estuvo bien y nos adaptamos bien a lo que era ese primer año en primera división. Teníamos claro hacia dónde teníamos que ir y las cosas salieron bien. Oye, el fútbol, al final, entiendo como al final el entrenador se le va a valorar por los resultados. Yo creo que para poder llegar a primera división, en caso de Unai, caso mío, se tienen que dar circunstancias, ¿no? De ascensos, desde abajo, o con el mismo equipo, como ha sido el caso mío con el ENG, para poder llegar a primera división. Si no, es muy complicado. Jugadores que han sido, o son de élite, de primera división, igual su primera oportunidad, o el poder llegar al fútbol profesional, o el poder llegar a primera división como entrenador, igual lo tienen un poquito más fácil. Pero una vez de llegar, una vez de llegar, a todos nos van a valorar por los resultados. Si los resultados son buenos, pues vas a estar, si los resultados son malos, da igual si has sido un fenómeno como jugador, si has ganado cinco balones de oro, o tres, no vas a tener cabida. Yo soy como, creo que en alguna entrevista lo he dicho, como el estudiante ese que tiene que estudiar una barbaridad para poder aprobarse. Yo creo que eso, y eso a otros les dará tiempo para otras cosas. Digo, estos serán muy buenos. Yo en mi cabeza siempre está 24 horas un poco para el fútbol, pensando en las situaciones que hemos hecho, dónde podemos mejorar, luego pues intento aislar algo a veces, pero aunque esté haciendo otra tarea, la cabeza no descansa nunca.